Hola, soy Rosa Pais, estoy buscando a mi hijo Andrés Ramón Ponce, que todas las indicaciones dan que está en Cucuy, por ahí en Palpala o en la plaza de Gorritis o cerca, en todos esos pueblitos, también sabe andar, todos lo ven pero nadie manda fotos, entonces yo muestro que estas son las últimas fotos de él, estas últimas fotos son las que él hace siete años que lo estoy buscando, que por favor la gente que se comunica le saque fotos para yo saber, para poder ir y buscarlo. Ya se hizo una certificación policial y se mandó también a investigación de Cucuy a una oficial, Tapia Laura, y se mandó también a Palpala, la certificación policial. Así que por favor ayúdenme y que la gente que dice, que me llaman, todos a estos números, que por favor manden fotos, yo lo que necesito es una foto de él para poder ir a buscarlo, porque yo contra viento y marea voy y lo busco, lo busco, lo busco, lo busco. Desde ya...